¡Génesis 7! 4. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré de sobre las del suelo todos los seres que hice. 5. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. 6. Noé contaba seiscientos años cuando acaeció el diluvio, las aguas, sobre la tierra. 7. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. 8. De los animales puros, y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que serpea por el suelo, nueve sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. 10 a la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 11. El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, 12 y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 13. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sen, Cam y Japheth, y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos. 14. Y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie que rectan sobre la tierra, y las aves de cada especie. 15. Toda clase de pájaros y seres alados. 15. Entraron con Noé en el arca, sentas parejas de toda carne en que hay aliento de vida. 16. Y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado. Y Japheth cerró la puerta detrás de Noé. 17. El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. 18. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. 19. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 20. 15. Codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes. 21. Perció toda carne, lo que recta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. 22. Todo cuanto respira alito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. 23. Yahvé exterminó todo ser que había sobre las del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. 24. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los que con él estaban en el arca. 24. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. 25. El hombre hasta el cielo.